¡Hola a todos! Vamos a hacer ejercicio con una excelente canción. ¡Vamos a hacerlo pues! Una y otra vez, una y otra vez, ¡vamos a hacerlo pues! Wind up your way, thanks to me, be me baby. Sitting where you got a data drive me crazy. When you do it me, I see it in a slow-mo. Listen me girl, you know you're diving me loco. Skin cocoa, butter brown girl. You me prefer, girl, you run the world. My brain a go slow when you dip, that's my word. Time for me do it now, I hope you heard girl. Dale, tú, solo quiero un beso. Solo, tú, sabes darme beso. Dale, sí, ya no me hagas eso. Tú a mí me tienes loco y yo se los mojero. Dale, tú, solo quiero un beso. Solo, tú, sabes darme beso. Dale, sí, ya no me hagas eso. Una y otra vez, ¡vamos a hacerlo pues! Ay de mí, es que me vuelve loco Medellín. Si quieres yo te llevo a San Juan y todos dirán que no existe nadie que se mueva así. Báilalo. Báilame, cuando suena la clave. Prendete, que el fuego no se apague. Suéltame, pa' que esto no se acabe. Que las latinas son la matición. Báilame, cuando suena la clave. Prendete, que el fuego no se apague. Suéltame, pa' que esto no se acabe. Una y otra vez, ¡vamos a hacerlo pues! ¡Vamos a hacerlo pues! ¡Vamos a hacerlo pues! ¡Vamos a hacerlo pues! Una y otra vez, una y otra vez, ¡vamos a hacerlo pues! ¡Vamos a hacerlo pues! Ejercitémonos con esta espectacular canción. Y en la descripción te dejo el enlace para que puedas ver el video oficial. River, Luis Fonsi, Sean Paul. Pues, vamos a verlo pues. ¡Disfrútalo! ¡Vamos a hacerlo!